de softball, disparo al plato Peña, le dio en la cara la bola, allá va el tercer cuadrangular en la campaña de Peña, tres conrones, 16 empujadas, el juego se pone 5 a 4 ganando Navojoa, la experiencia sale a flote, Ramiro Peña picheó pegado, la bota por el jardín derecho y el juego es cerrado, difícil conectarle cuadrangular a Payán, apenas el tercero que le pegan en la temporada, el segundo que le da Culiacán